bienvenidos al rally más grande del fucking world con más de 30 participantes rally multiplataforma gente de playstation 4 psvr xbox steam steam vr se enfrentan a ver quién hace el mejor tiempo si quieres participar mira las descripciones del vídeo y nos encontramos en la segunda prueba de este rally en tiernas nórdicas en finlandia adelante bienvenidos a la cuarta etapa estamos en hansa finlandia jarbenkila bienvenidos estamos en la quinta etapa de esta prueba en hansa finlandia con team harvey empezamos en la última etapa de esta prueba en finlandia esta será larga y nocturna así que no cabe esperar cualquier cosa porque si durante el día ya se la pega por la noche esto puede ser mortal cabe reconocer un acierto a la organización que no ha repetido ninguna prueba ni a la inversa ni nada todos son pruebas y etapas distintas hay que recalcar que este competidor acude a estas pruebas sin haber rodado ni una sola vez es virgen aunque suene mal seguimos vivos vivos todavía no en la competición pero sí en la carretera vamos a dar al máximo si es que lo tiene os recordamos Participar en los eventos de E-Games VR tiene premio Pásate por su web www.egamesvr.com Y mira todos los objetos que tienes Eventos Comunidades Todo a tu alcance en un simple clic No lo dudes si participa ya en E-Games VR Es tu comunidad Seguimos después del sponsor publicitario de la organización Aguantando el tirón Usando los dedos para que acabemos esta etapa Pero hijo mío que quiero llegar a mi casa por favor Madre mía cariño Si ves esto y no he llegado Es que llegaré en una caja de pinito Que aquí hay mucho Y seguro que son baratas O a lo mejor nos ponen en una caja ecológica Que aquí hay mucho ecologista Nos queman a los vikingos Olé volando voy Olé que pasada Si 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 es emocionante pero no te acostumbres colega Que en una de esas no aterrizamos bien Y adiós papá adiós mamá Dame un poco de dinero Más dinero Bueno bueno Aquí vamos Mirando el paisaje Mirando la noche estrellada Nunca mejor dicho Disfrutando de las gentes de Finlandia De los competidores de esta carrera De los reporteros más dicharacheros Tomaos que tomaos que tomaos que se ha llevado todo eso Al menos lo estamos pasando bien Con este piloto Callado Concentrado Ya ha debido de pinchar una rueda Porque ya vamos de lado Otra hostia Otra hostia Y esta vez Bueno creo que va a ser una prueba Que vamos a dar Por lo menos Otros 14 minutos Lo que si que cabe destacar Una cosa Importante Es que Este coche tiene unas luces Buenas 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 Con un paro social Que nos hemos metido en todas las pruebas En un paro de las etapas Y el coche si que tiene Toda la iluminación Entera Cabe destacar Que la iluminación del vehículo Es potente Potente Ostia Ostia Parecía que nos librábamos Pero Ni mucho menos Nos hemos librado De esa hostia Segunda Pero ya creo que Todo el coche en si Funciona Y esta es una etapa larga Así que Así que No vale que nos he dejado Del coche mucho Señor pilotito Porque si no No llevamos La vida Aquí nos tenemos que ir Porque Tengo reunión con el abogado A lo que he estado que estoy pidiendo un traslado Y no me lo están dando Dicen que con una enseñanza Tengo que seguir hasta que acabe la compañía No es nada personal Primero Hasta que alguien Tengo que ir enjoying Lo que voy a hacer ¡Gracias! ¿Sabes cuando llega a la meta? ¿Sabes lo que te espera? Es una presión muy grande para el piloto Vamos, va El coche ya ni funciona bien Porque como veis Las marchas ya no llegan ni al límite Quiere decir que el vehículo está ya en las últimas El radiador O el motor está ya Y como nos pegamos un par de osquetas más No acabamos la competición Y creo que este no... No va a hacer mucho porque no nos la peguemos Es que quiere volar a toda costa No ganaré, dice Pero al menos bola de... ¡Hostia terrible! Me ha parecido escuchar meta Me ha parecido escuchar meta No estoy seguro Creo que ya son los nervios ¡Sí! ¡Ahí está la meta! ¡Increíble! ¡Hemos completado la prueba, amigos! ¡Prueba completada en 9,11 minutos! ¡Qué bueno! Esta vez ha ido bastante rápido ¡Increíble! Así que nos vemos ¡Hasta la próxima prueba! ¡Hasta luego!